La verdad es que ha sido un regreso a Gran Cos bastante accidentado. Volví con el banner de Starossa y dije, quiero a este personaje, quiero jugar demonios. En su momento cuando jugaba seriamente al juego, ya lo dije desde un primer momento, me mola mucho el team de demonios, me mola la variedad que se le puede llegar a dar. Y a pesar de que al final lo voy a jugar prácticamente siempre de la misma forma, pues oye, me gusta muchísimo. Que si salió un Zeldris, que si va a salir ahora el nuevo Chandler... Al final, todo ese tipo de combinaciones siempre dan mucho más juego a los equipos que puedes utilizar, en particular al equipo de demonios, porque los demás son bastante más cerrados. Y eso es lo que a mí más me gusta del juguito. Pero oye, pido un poquito de relax. La semana que viene, como os mencionaba, es decir, mañana seguramente, cuando estéis viendo este vídeo, va a salir el nuevo Chandler y no le voy a tirar nada. Por mucho que sea un demonio, por mucho que me gustaría tenerlo, por supuesto, vamos a relajarnos un tiempo, porque ahora mismo estoy con 110 diamantes, después de una colaboración que no se ha portado del todo mal conmigo. Pero, bueno, sin más. Lo que voy a hacer va a ser dejaros con los últimos 2-3 multis que tiré a la colaboración, porque al final, obviamente, acabé tirando el full steps. Y, básicamente, la colaboración con Red Zero no se ha llevado ni un solo diamante más de mi parte. Fueron 600, bueno, 570 más el multi de tickets. Y, en general, insisto, creo que me puedo ir bastante contento. Os voy a dejar con los últimos multis, porque estuvieron bastante bien. Y, enseguida, pues, hacemos una pequeña recapitulación de cómo ha quedado la cosita. Esto es realmente inaudito. Pero, bueno, si no, nos compramos el SSR garantizado. No, no me va a ocurrir. Es lo que hay, gente. Experiencia free to play, ya lo dijimos en su momento. Ahora somos nuevas personas. Somos literalmente nuevas personas. Así que, sin más, o me sale Reinhardt y me pillo otro dupe, o bien, eh, tengo la suerte de mi vida y me salen más dupes o lo que sea. Iremos bien. Vamos para allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Qué tal, Macio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Macio? Tengo una copia de... Pero yo juego de chingas y de seis. Al final me quedo... Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Uh! El primer escanor desde que he vuelto a jugar al juego, eh. Dime, David. ¿Puedes acabar el perro? Vale. El primer escanor desde que he vuelto a jugar al juego. Madre de Dios. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Dame uno, dame uno y ya está. Yo soy feliz, de verdad, te lo prometo. Si lo quiero, tres de seis. Aunque si salen cuatro... Si salen cuatro Reinhards en el mismo multi, no te voy a dar ascos, la verdad. Si sale tres de seis, se regalan subs. Como no la regaléis vosotros... Como no la regaléis vosotros... Pero bueno. ¡Bum! Oye, ahí hay un fakeout extra. Tenemos fakeout, gente. Tenemos tres SSRs en esta tirada. Había... Había animación de pecado. Ya sabéis que en este banner, ahí... Están todos los pecados del juego. Con lo cual, lo más normal es que nos comamos un personaje de Coinshop. Y de hecho, tiene toda la pinta, la verdad. Dame, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, eh. Solo uno de colado. Ya está, no pido más. Uno de colado. ¡Bien! Tenemos al pelirrojo 3 de 6. Ya está. Tenemos al pelirrojo 3 de 6. Punto. Ya tengo un buffito extra de la ulti. Genial. Pelirrojo 3 de 6. Contento. Y tenemos aquí pecado. Sale otro Reinhardt. Sale otro Reinhardt. Lo... Lo bueno. Lo estoy oliendo. Lo estoy oliendo, eh. Vamos a alegrar que salga la Loli. Me daba igual. Salía la que tuvo que salir. Pero me daba totalmente igual. Venga, va. Dámelo. Dámelo. Dame, dame el pelirrojo. Es muy pesada, tío. Es muy pesada, tío. Es jodidamente pesada, tío. Es una pedazo de puta. 4 de 6. Si ha salido 4 de 6. Esta pedazo de zorra. Qué asco, tío. Qué puta. Qué puto asco, tío. Pero puede parar. De verdad, te lo pido. Puede parar. Puede parar esta señora. De verdad. O sea, me está molestando muchísimo, tío. De verdad. Te lo prometo. Me está molestando muchísimo. Qué asco. Qué asco. Esquipe en rojo. Este lo esquipeo. Si es que me suda la polla. Mira, otro. Cabo de una puta. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Qué rabia. Qué maldita rabia, tío. Tres de estas. Cuatro de seis. Su puta madre. Vale, pues. Supongo que me gastaré. Tres. Estos tres me los voy a gastar. Tengo un lugarísimo. Tres aquí en un dupe de Reinhardt. Y supongo que cuando tenga Ram. Me gastaré dos de estos. Y una de... Sí, correcto. Me sobrará un dupe. Que se lo daré a la chisla. Me gastaré uno de estos. Ram. Y Emilia para comprar el dupe de tres de seis. Y ya está. Y así es como quedó. Bastante bien. Como siempre, todo eso lo estamos haciendo en directo. Así que si no quieres perderte absolutamente nada, pásate por los directos que los tienes abajo en la descripción. No solo jugamos a Grand Cross, sino que estamos volviendo también a Kenshin Impact. Estamos dándole caña a Tower of Fantasy. Y de vez en cuando hacemos cositas raras. También. Hacemos cositas variadas, ¿no? Que sí, un poco de LOL, un poco de Valorant, bla, 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 bla. Y también recordad que por las noches estamos viendo Black Clover poniéndonos al día de cara a ese maravilloso jueguito que tiene muy buena pinta que está por salir en los próximos meses. Así que sin más, os enseño cómo ha quedado la cosa. Después de conseguir todos esos dupes, ¿qué es lo que hice? Pues bueno, tuve que esperar obviamente para conseguir a RAM. Ya sabéis que la repartía por login. Y con todos los dupes que conseguí, que al final os hago un pequeño resumen. De hecho, a lo mejor os pongo incluso por aquí la captura de pantalla que puse del tuit el otro día. En el cual, pues básicamente os comentaba los personajes que me faltaban. Bueno, los personajes que me faltaban, no, perdón. Los personajes que me salieron durante lo que es el Full Steps de la celebración de colaboración. Y es que me salieron un total de cuatro chidnas. Me dolió bastante, la verdad. Desde un primer momento lo dije. Quiero a Reinhardt. Y quiero a Reinhardt con los máximos dupes posibles. Si en lugar de cuatro chidnas me hubiesen salido cuatro Reinhardts, tendría este bicho seis de seis. Por desgracia, fueron cuatro chidnas, una Emilia y dos Beatriz, las cuales me ayudaron bastante para poder conseguir ese último dupe, el cual te agradecí bastante, sin tener que gastar los dupes de chidna. Que al final, pues bueno, a pesar de que no la vaya a utilizar, pues siempre tener algún personaje con algún que otro dupe extra está bastante bien. Quizá en un futuro la quede utilizando. Quién sabe. Así que sin más, gastando un dupe de chidna para dejarla tres de seis y gastando el resto de dupes que vaya conseguido durante la colaboración, nos quedamos con Reinhardt en un total de tres de seis y también nos quedamos con chidna, que a pesar de que aún no la tengo subida, está por aquí también en un total de tres de seis. Insisto, ojalá hubiese sido al revés. Ojalá me hubiesen salido cuatro Reinhardts y ninguna chidna. Y ya os digo yo que le dan por culo y nos quedamos con el Reinhardt seis de seis, que es una auténtica bestia. Ya lo dije, en el momento en el que se anunció este personaje va a estar roto y se va a poder utilizar para una barbaridad de cosas. Sorprendentemente, se puede utilizar obviamente para los lobos, pero no es de las unidades más interesantes que llevar en la misma. Y es que me parece una unidad increíble, una unidad que puede ser defensiva al mismo tiempo que ofensiva, teniendo en cuenta que la vas a equipar vida a daño crítico, porque al final es un personaje cuyas habilidades escalan por vida. Y encima, esa ultimate que básicamente te vuelve totalmente inmortal y te vuelve un auténtico bicho. Estuve viendo videitos en su momento de lo que es este personaje, de lo que es capaz de hacer este personaje seis de seis. Y obviamente, no es mi caso, ni muchísimo menos. El personaje seis de seis está totalmente boosteadísimo, pero en cualquier caso, con que esté tres de seis, y obviamente en el mejor de los casos, insisto, cinco de seis o seis de seis, pues ya es un personaje bastante, bastante potente. En este caso, me voy a poner, gracias a la pasiva, un total de dos buffos, si no recuerdo mal. Creo que sí, un efecto soltear. Creo que eran dos, ¿no? Y cortando el efecto de aplicada, pica dos de los siguientes efectos, correcto. Nos vamos a poner un total de dos de los siguientes efectos, sin contar el que ya tengamos de la pasiva, lo cual está bastante bien, porque ponernos tres de cinco está perfecto. Obviamente, no siempre nos van a venir bien los buffos que consigamos. A lo mejor nos sale inmortalidad y no nos viene bien, o nos sale esquivar y nos da igual, totalmente igual, porque lo que queremos es hacer daño. Pero, en general, este personaje es una bestia, insisto. Se puede utilizar en el demonio original, se puede utilizar en los lobos, no en los equipos más utilizados, pero se puede utilizar en los lobos. Y ya os digo yo que este personaje, pues bueno, a pesar de que no lo voy a mimar, ni me voy a comprar las skins gratuitas, que son estas de por aquí, las cuales podría comprarme, que son 60 diamantes, pero no lo pienso hacer, la verdad, pues básicamente, se ha quedado un personaje bastante, pero que bastante bonito. De hecho, quería echarme un pequeño demonio, pero me da a mí que va a estar complicado, porque la persona con la que hago normalmente los demonios, pues no me contesta. Ojo, que sí que me contesta, pues mira, nos podemos echar un demonio para este videíto, y podemos completar lo que es la visualización, un poquito de lo que es capaz de hacer este personaje. No utilizaré yo al mío, sino que dejaré que el colega con el que hago los demonios, os enseñe su Reinhard, que está bastante más chetado que el mío, y sobre todo en cuanto a nivel de ulti, pero bueno, está bastante bien, así que vamos con ello. Creo que no es necesario decir que, obviamente, el equipo de, básicamente, la Dian de verano, pues se mea en absolutamente cualquier tipo de estrategia que dependa de tirarse más de tres turnos en este demonio. Pero bueno, no todo el mundo tiene la suerte de tener a la Dian de verano, y tampoco no todo el mundo tiene la suerte de tener al Meliodas Traidor. Al final es una carta que ha salido, según tengo entendido, muy poquitas veces, en un total de dos banners, corregirme si me equivoco, recordad, llevo bastante tiempo sin jugar, pero según me comentaron, Meliodas Traidor salió en su banner principal, y salió también en el banner de la Elidiosa, la Elidiosa Amarilla, la Elidiosa, sí, no sé cómo se llama, la Elidiosa Luz, creo que se llama, el atributo creo que se llama Luz. Y al final, pues bueno, hay muy poquitas oportunidades de conseguir estos personajes, y obviamente, también hay poquitas oportunidades de conseguir a los personajes de collab, pero bueno, el banner está activo, y lo tenéis ahí, por si habéis querido su moneda. Yo os le dije en su momento que había que tirarle, porque me parece que este personaje está totalmente en boosted, y yo creo que es el típico que a la larga se demostrará que sirve para absolutamente todo. Igual me equivoco, oye, igual me equivoco, ya podría venir a mi casa a tirarme piedras, y decirme, que haces, sí, te equivocaste, e hipotequé mi casa para poder tirarle a ese personaje muchos más multis de los que debería. Es probable que haya llegado a esa situación, espero que no, pero al final, pues bueno, es lo que hay. Vale, creo que mi compañero tiene rank up, si no me he fijado mal, correcto, así que, no lo tires aún, no lo tires aún, hay que quitarse mierda, correcto, sí, perfecto. Nos quitamos mierda de encima, tiramos tal, tiramos el town de nuestra querida, eh, Diane y demás, y durante esta rank, pues espero que podáis ver lo que es capaz de hacer este personaje. Creo que Siren lo tiene 5 de 6, creo que lo tiene 5 de 6. Igual me equivoco, igual no, creo que no, pero creo que lo tiene así, y es más que suficiente para demostrar lo que es capaz de hacer este personaje. Al final perderías un bufito, pero en general, pues auténticas hostias. ¿Qué es lo que tiene que hacer este personaje? Pues obviamente tirar la ultimate y luego tirar sus habilidades, que estando ya busteado, pues la verdad es que se convierte en un personaje muchísimo más poderoso. Así que ya os digo, brutal personaje, espero que lo hayáis conseguido, espero que hayáis sacado los máximos dupes posibles, porque de verdad que no deja indiferente absolutamente nadie. Este Reinhardt que, que bueno, que se acabará utilizando, estoy prácticamente seguro. Se utiliza en el equipo de humanos, personalmente yo como utilizo demonios, utilizo estarosa, pues por norma general no sufro tanto contra él. Aunque sí que es cierto que no hay que olvidar que yo estoy en campeón 5. ¿Qué queréis que os diga? En campeón 5, pues lo más normal es no sufrir, lo más normal es estar de chill, contra enemigos que no sean especialmente complicados, y ya está. Ya veremos más adelante si acabo sufriendo en, yo qué sé, subiendo a campeón 1 y cosas por el estilo. Pero vamos, que he visto bastantes variaciones del equipo de humanos, e incluso sin necesidad de llevar 100% humanos como tal, que están realmente fuertes utilizando a este personaje. Básicamente, pues bueno, es muy bueno, es sencillamente muy, pero que muy bueno. Así que sin más, vamos a ver si durante el enfrentamiento contra este demonio lo podemos ver, podemos llegar a ver su potencial, estoy seguro de que sí. Y... Yo creo que con eso caerá, ¿verdad? Si no cae con eso, con esto será más que suficiente. Yo lo que voy a mover va a ser una cartita, porque no quiero perder la carta de Meliodas, yo creo que con eso tenemos daño más que suficiente. Ya no te digo con las cartas de... Bueno, por si acaso, decide gastar una dorada más, pero yo creo que con la de Dian era más que suficiente. Igual me equivoco, yo creo que con la de Dian, Dian pega muy fuerte, y esta era más que suficiente. Bueno, perdemos esa carta dorada, tampoco es algo especialmente relevante, y pasamos directamente a la siguiente fase, bastante cargaditos. Obviamente, insisto, es que no es comparable, ni muchísimo menos, si puede tirar rank, sería increíble. No es comparable, ni muchísimo menos, el hecho de que... de lo que es capaz de hacer este personaje, el... cualquiera de estos personajes, mejor dicho, en... en este evento, con... con lo que hace la Dian de Verano. No es comparable. Pero, de verdad que da muchísimo el pego, y para farmear el infierno, pues bueno, ya veis por aquí que son más que... más que suficientes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace este Reinhard, 298 gas con la ulti, y aquí tenemos los buenos capones de la habilidad, que es que ya estáis viendo que se pone con 870.000 de daño. Es una auténtica barbaridad. Yo aquí he perdido un poquito de daño, no pensaba que lo fuese a guanshotear, la verdad. De hecho, en cierto modo, me alegro de que lo haya guanshoteado, porque si no, se habría quedado muy, muy, muy poquita vida, y eso sí que hubiese sido algo... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Vale, ha tirado los buffos, ha tirado los buffos. Eso sí que hubiese sido un poco peligroso, pero ya lo veis, ¿no? Tira la ulti de Reinhardt, luego tira esas habilidades, y es que sencillamente se vuelve una máquina de matar. Y ya veis, demonio en literalmente 5 minutitos, al final, pues bueno, estos enfrentamientos ya cada vez se van a ir haciendo cada vez más y más sencillitos, pero bueno, para que veáis que hay distintas estrategias, no todo es medio de demonio, no todo es que, no, es que ese personaje no lo tengo tal, ¿verdad? No es necesario, no es algo lo que tengáis que preocupar, obviamente, Meriodas, demonio, está, turbo, demonio, no, perdón, Meriodas, traidor, está, turbo, turbo, turbo roto, y es una de las mejores alternativas para literalmente cualquier contenido del juego, pero hay otras, y la verdad es que cada vez van saliendo más, ¿no? Así que aquí nos despedimos con el bueno de Reinhardt, despidiéndose con su reliquia en primer plano, y poquito más, espero que os haya gustado el videíto, aquí es como, así es como ha quedado mi colaboración con Recero, la verdad es que bastante contento, no me puedo quejar, insisto, incluso si me ha salido mil millones de veces la unidad que no quería, así que, me voy bien, me voy bastante, bastante bien, nada más, me despido por aquí, muchas gracias por seguir viendo el contenido de GranCross, seguid atentos al contenido también de Black Clover, que tengo muchas ganas de que salga, y yo me despido, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego. Gracias por ver el vídeo,